Sin embargo, la Central Europea Boliviana condiciona que el diálogo se reinicie bajo la derogatoria o abrogatoria del Decreto Supremo 809, que es de conocimiento público y de plena vigencia y que determina la política salarial del Gobierno. Ante este condicionamiento ratificado por el dirigente de la Central Europea Boliviana, don Pedro Montes, manifestamos ante la opinión pública que permanentemente nos daba muestras de inclinación al diálogo como método para resolución de problemas y que seguimos manteniendo esa posición, pero ratificamos también que el Decreto Supremo 809 continúa vigente por mandato de nuestro ordenamiento jurídico vigente y si ese es el condicionamiento en consecuencia no habría reiniciación del diálogo. Esperamos que la Central Europea Boliviana reflexione, las puertas de los ministerios del órgano ejecutivo van a estar siempre abiertas y si nos convocan a la propia Central Europea Boliviana nosotros no tendremos ningún problema en acudir a cualquier instancia que nos permita la resolución de problemas.